Estamos grabando, estamos grabando la novela a un ritmo ya de arranque, estamos tratando de ver cuando ya en poco tiempo vamos a arrancar y tenemos muchísimas cosas acá también en Tigre. Estamos tratando de grabar en muchísimos lados y que la novela sea lo más amplia posible en cuanto a deslocaciones y la verdad que acá en Tigre estamos grabando en lugares extraordinarios, tenemos muchísimo apoyo y eso nos viene bárbaro porque le da un marco muy importante. ¿Qué novela es? El Elegido, es una novela que estamos produciendo con Pablo Echari, que va a protagonizar Pablo. Así que bueno, estamos haciendo una coproducción con Telefe y estamos muy contentos. Además hay un fin solidario, el tema de la donación al hospital comunal. Sí, obviamente, siempre en la posibilidad. Digamos, un poco el lugar que ocupamos los artistas también, en cuanto nos permitimos o tenemos la posibilidad de poder colaborar y ayudar. Yo creo que siempre los artistas han estado en todos lados para hacerlo y me parece que bueno, yo creo que es casi... Yo digo siempre que el argentino es solidario, ¿no? Que ocupe el lugar que ocupe la gente. Nosotros desde el pequeñísimo lugar que ocupamos a veces podemos ayudar a que algo se comunique más o se promocione más. Pero bueno, me parece que todo el mundo, la verdad que es en este país muy solidario.